Buenas noches, estimados televidentes, en este programa vamos a darle continuidad al ciclo que hemos empezado con esas dos grandes figuras históricas de la historia de la humanidad, en este caso fueron Stalin y Hitler y vamos a ver entonces posiblemente la figura estadounidense más relevante en la historia de los Estados Unidos desde principios de los años 30 hasta culminada la Segunda Guerra Mundial, en este caso nos referimos a Franklin Delano Roosevelt o el presidente Roosevelt como se conoce en la historia de las relaciones internacionales modernas. La familia de Roosevelt, una familia de gran abolengo, había llegado a los territorios que fueron posteriormente a los Estados Unidos en el siglo XVII, descendientes de holandeses, incluso llegan a todo el territorio de Nueva York, cuando Nueva York ni siquiera se llamaba Nueva York, se llamaba realmente New Amsterdam, porque hay que recordar que antes que llegaran los ingleses a lo que fuera la ciudad de Nueva York, ese territorio era colonia de Holanda, lo cierto es que aún después de que los holandeses fueron expulsados por los británicos de la actual ciudad de Nueva York, la familia de Roosevelt se mantuvo como una de las familias, digamos, fundadoras de ese estado de Nueva York, uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, junto con California y Florida y Ohio, ciudades que, o estados incluso, que prácticamente deciden las elecciones en los Estados Unidos. De ahí procede Frank Indelano Roosevelt, siempre una familia poderosa, con dinero, hizo que Roosevelt estudiara a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las mejores universidades de los Estados Unidos, culminando sus estudios en la Universidad de Harvard, de donde fue o donde salió graduado como doctor en Derecho. Saliendo de sus estudios, Roosevelt inicia, digamos, su larga vida política, carrera política que va a comenzar en ese propio estado de Nueva York, es electo muy joven realmente para, como dentro del Congreso o el Senado de Nueva York, ahí empieza su carrera política, empieza su influencia, perteneciente al Partido Demócrata de los Estados Unidos, acordemos, en Estados Unidos los dos grandes partidos políticos, incluso desde después de la guerra de secesión son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, él es representante del Partido Demócrata, Partido Demócrata que hasta ese momento en Nueva York prácticamente había perdido, digamos, casi toda su influencia posterior a la guerra de secesión, porque recordemos que el Partido Demócrata era el partido que había apoyado la esclavitud en los Estados Unidos y esa tradición republicana dentro de la ciudad de Nueva York la rompe Frank Indelano Roosevelt cuando es electo en las elecciones de Nueva York. esa carrera meteórica que prácticamente parecía que no tenía pares, realmente por unos años se va a detener en la vida política de Frank Indelano Roosevelt cuando contrae una enfermedad, en este caso fue la poliomelitis, poliomelitis que le atacó su cuerpo de la cintura hacia abajo y aunque toda, desde ese momento hasta los finales de su vida estuvo tratando de combatir de una u otra manera la enfermedad realmente, una enfermedad que conocemos hasta nuestros días, sigue siendo incurable para el que la contrae, dio prácticamente en 10 años la figura política de Frank Indelano Roosevelt, desaparece de la escena política estadounidense, para resurgir aún con la poliomelitis prácticamente como ave fénix en primeros finales de la segunda década del siglo XX, momentos en que en los Estados Unidos había caído y más que Estados Unidos realmente todo el sistema capitalista mundial había caído en la crisis cíclica de 1929, conocida más por los economistas como el crack del 29, crack que se va a destruir prácticamente la economía estadounidense y donde los niveles de producción van a bajar hasta un 50%, esa crisis del 29, desastrosa para la economía estadounidense, muchos historiadores consideran que es el momento en que se detiene el avance de Estados Unidos hacia lo que finalmente se produce años después pero su avance hacia convertirse en la primera potencia a nivel mundial se detuvo por esta crisis, años 29, 30, 31, incluso hasta el año 32, 33, los niveles de desempleo elevados en los Estados Unidos, más de la mitad de la población en paro, la industria prácticamente en bancarrota, es en esos años, exactamente en el año 1932, cuando Franklin Delano Roosevelt se postula para el cargo de presidente de los Estados Unidos y prácticamente de manera sorpresiva, ese año 1932, gana las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, derrota al presidente, hasta que había sido presidente en ese momento, el presidente Hoover, una figura también destacada en la historia de la política estadounidense, y Franklin Delano Roosevelt se convierte en el 32 presidente de la Unión Americana. Es importante al respecto destacar en que en su carrera política, 1932, gana las elecciones, se reelige en el año 1936, se reelige también en el año 1941 y se reelige en el año 1945. Es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ganó una elección presidencial y a la vez ganó tres reelecciones. Incluso después de estos largos años de gobierno de Rube, desde el año 1932 hasta 1945, cinco años después, en 1950, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la 22 enmienda a la Constitución por la cual el que se elija presidente de los Estados Unidos solamente puede reelegirse una vez, para evitar que ocurriera lo que ha sido el caso único en la historia de la Unión Americana, que es la reelección, el gane de una elección y la reelección de un presidente por tres periodos más consecutivos. Nunca ha pasado eso y, por lo menos, si no se elimina esa enmienda a la Constitución, más nunca pasará. Lo cierto es que de 1932 es electo por primera vez Rube era la presidencia de los Estados Unidos y en el momento ese que estaba la crisis, digamos, con un efecto desastroso en la economía estadounidense, empieza a introducir lo que se llama el New Deal o el nuevo acuerdo, las nuevas políticas, que en el caso del desarrollo interno de los Estados Unidos se tradujo en tomar las políticas de un famoso economista británico, John Maynard Keynes, padre del keynesianismo. Rubell toma parte de esa teoría y le empieza a aplicar en los Estados Unidos teoría económica que señala que el Estado, en este caso fue el Estado federal estadounidense, debe controlar o debe por lo menos programar la economía, invertir donde los capitalistas no invierten para de esta manera sacar a la economía estadounidense de la crisis. Hay críticos a este planteamiento que plantean que realmente no hay cifras que nos digan que desde el año 1932-1933 cuando se empieza a implementar la nueva política económica haya habido un crecimiento de la economía estadounidense que no se produce hasta más o menos el año 1941 cuando Estados Unidos entra en la guerra, pero lo cierto es que desde el punto de vista social, o digamos, si no fue así económicamente, desde el punto de vista social, la aplicación de estas grandes inversiones del Estado federal estadounidense en la economía estadounidense en general, trajo consigo que los índices de desempleo realmente disminuyeran, se crearon grandes obras de infraestructura, se hace una reforma agraria, se reparten por primera vez tierra a muchas personas, campesinos que la habían perdido, esto se le debe al presidente Ruber y consideramos que realmente es la persona que a partir de ese momento salvó a la economía estadounidense lo que hubiese podido ser una catástrofe económica que hubiese podido incluso traer grandes estallidos sociales y hubiesen llevado a procesos de radicalización que no ocurrieron porque Frank Indelano Ruber introdujo esta política de un nuevo pensamiento keynesiano, sobre todo desde el punto de vista económico. Esto se tradujo también en el tema de las relaciones internacionales cuando Frank Indelano Ruber empezó a, esta nueva política, a aplicarla sobre todo hacia los países de América Latina, recordemos que hasta ese momento Estados Unidos había, o sea, hasta los años 20, incluso a principios de los años 30, había desarrollado muchas intervenciones militares en países de América Latina, estamos hablando de intervenciones militares en Cuba, en Nicaragua, en República Dominicana, en Haití, y era más visto el gobierno de Estados Unidos a los ojos de las grandes mayorías latinoamericanas que siempre habían visto a Estados Unidos como el país interventor, el país que había que temerle, el país que lanzaba sus tropas en situaciones de convulsión social en América Latina. Esto Ruber lo detuvo, por lo menos en los años donde él estuvo en el gobierno y la causa o el motivo principal de su cambio, en este caso en las relaciones internacionales, hay que verlo en que en Europa se había consolidado el nazismo, en Italia el fascismo italiano, en Alemania el nazismo hitleriano, y Ruber desde los años 30 empezó a ver a Hitler como un peligro. Por lo tanto, si en Europa había un peligro destacado para esas democracias occidentales, entre las que estaba la democracia estadounidense, en el caso de Europa las democracias de Francia e Inglaterra, había que tener una nueva relación con América para que América apoyara a Estados Unidos en una posible guerra que para Frank Indelano Ruber se hacía algo que prácticamente era inevitable ante las políticas de Francia e Inglaterra, que no habían podido detener el auge y el avance del nazismo alemán en Europa. Por lo tanto, ese cambio de política trajo consigo incluso que ya en el medio de la guerra todos los países de América Latina apoyaran a los Estados Unidos en contra de Alemania, y ningún país de América Latina, ni siquiera los países más del cono sur que tuvieron alguna tendencia filofascista, estamos hablando en este caso sobre todo de Argentina, incluso de Chile, no cambiaron sus políticas y apoyaron a los Estados Unidos en lo que sería a partir de 1941 la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí esta primera parte del programa, continuamos minutos más tarde. Gracias. Continuando la parte anterior del programa, nos habíamos quedado en el momento en que esa nueva política estadounidense, esa nueva política impulsada por el presidente Roosevelt, trajo consigo el apoyo mayoritario de los países de América Latina, apoyo, digamos, unánime en contra de Hitler. Realmente Estados Unidos en esos años antes de su entrada en la Segunda Guerra Mundial era predominante en los políticos de Estados Unidos, la tendencia aislacionista, quiere decir que Estados Unidos, aunque había intervenido en la Primera Guerra Mundial, a final de la Primera Guerra Mundial, recordemos en el año 1917 es cuando Estados Unidos finalmente entra en la Primera Guerra Mundial favoreciendo a las potencias del entente, Francia e Inglaterra, pero después de 1918 y hasta 1941, las políticas aislacionistas, o sea, Estados Unidos fuera de la política europea y las guerras europeas no involucrarse, habían sido otra vez políticas mayoritarias, lo cual se traducía en el caso de Estados Unidos en que hay, no solo en los políticos, sino una mayoría de la población estadounidense no quería participar en una guerra en Europa, en una guerra aún favoreciendo a Inglaterra, Francia e incluso a la Unión Soviética. Destacado un punto importante que no se nos debe quedar atrás, Roosevelt gana la elección en 1932 y en 1933 por primera vez establece relaciones con la Unión Soviética, es el presidente que estableció las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, un año solamente después de su toma como presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, esa era la situación en Estados Unidos, no querían guerra, no querían participar de la guerra, pero ocurre un hecho que realmente cambia totalmente la percepción del pueblo estadounidense cuando en 1941, no Alemania, en este caso Japón, ataca de manera sorpresiva Pearl Harbor en las islas Hawaii, sede de la flota estadounidense del Pacífico, la séptima flota, en eso que el mismo Ruge llamó el día de la infamia, día de la infamia porque conocemos que a Japón no, le declaró la guerra a los Estados Unidos, fue un ataque sorpresivo, ya estaban atacando las islas cuando llegó la comunicación de que se declarara guerra en los Estados Unidos y esa relación entre Estados Unidos, que entre Estados Unidos y Japón, que posiblemente hubiese podido quedar así en el marco de las relaciones internacionales, tuvo un cambio realmente radical cuando Hitler, después de este hecho y de manera considerada por los historiadores y los politólogos y todos los que han atendido esta situación de manera sorpresiva le va a declarar la guerra a los Estados Unidos. O sea, Japón ha atacado a Estados Unidos de una manera sorpresiva y a la vez Hitler le dedicaba la guerra a los Estados Unidos, con lo cual a Estados Unidos no le quedó más remedios que entrar en la guerra o entrar de alleno en la guerra y la participación estadounidense entonces se empieza a convertir en prácticamente decisiva a la hora de los que se van a llamar los aliados occidentales en contra de Hitler y en contra de la agresión de Japón imperialista en el Pacífico. O sea, a Ruber le pusieron en las manos lo que él quería desde el principio, que era intervenir en la guerra para detener primero a Hitler y también a ese Japón que se empezaba a configurar como el principal enemigo de los Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico. Estados Unidos interviene en la guerra, nace en ese momento el complejo militar industrial y a la vez la economía estadounidense que había estado en un largo proceso o un largo periodo de recesión, prácticamente de 1933 hasta 1941, y en el momento que empieza a producir para la guerra, tiene un gran despegue económico, nace ese complejo militar industrial que llega hasta nuestros días y que se convierte en uno de los principales factores del poder económico de los Estados Unidos y esta guerra contra Hitler y contra Japón es lo que le dio el impulso final a la vez al crecimiento geométrico de la economía estadounidense hasta convertirse ya en los finales de la Segunda Guerra Mundial en la potencia más poderosa de la Tierra. Franklin Delano Roosevelt tiene en esta situación un papel totalmente determinante. Hay que destacar también que en los marcos de esta Segunda Guerra Mundial la alianza que se va a estrechar cada vez más entre Roosevelt con Churchill, habíamos visto en el programa anterior, primer ministro británico, alianza que no tiene nada de, digamos, de rara, estamos hablando de dos grandes economías capitalistas, estamos hablando también de dos grandes democracias occidentales, pero a la vez se alían a el que se podría llamar su gran enemigo ideológico, en este caso a la Unión Soviética de José Stalin, a, digamos, la antítesis del sistema capitalista estadounidense o británico, que era ese socialismo, yo siempre digo, entre comillas, estalinista que había nacido en la Unión Soviética. La alianza de esos tres países, yo creería que se llega a consolidar por primera vez en 1943 cuando estos tres grandes personajes de la historia universal y de la historia de las relaciones internacionales se reúnen en la ciudad de Teherán, capital de Irán, en ese momento Irán estaba, el sur de Irán ocupado por Inglaterra y el norte de Irán ocupado por la Unión Soviética en un reparto fáctico para que los alemanes no pudieran tener una influencia en ese Irán que es donde se manifestaban diferentes convulsiones políticas y sociales y tendencias también filo-alemanas, filo-fascistas, teniendo en cuenta que la influencia que hasta ese momento había tenido el territorio iraní era la influencia tanto de Rusia como de Inglaterra. Y habían visto en Alemania sectores de la población iraní la posibilidad de romper con esos poderes exteriores. Ahí se da en esa ciudad de Teherán el primer encuentro entre los tres grandes estadistas y de ahí sale el acuerdo realmente importante de la necesidad de la apertura del segundo frente en Francia hasta ese momento en 1943 solamente Rusia era el único país que estaba en un enfrentamiento directo contra Alemania había vencido ya en las batallas de Moscú en la batalla de Stalingrado se desarrollaba en ese momento la batalla de Kursk pero los aliados no habían desembarcado en Francia y Stalin le pide a Roosevelt sobre todo que influya en la decisión de finalmente abrir el segundo frente en Europa occidental cosa que Roosevelt va a aceptar en contra de la opinión de Churchill que desde el primer momento había intentado que ese frente se abriera realmente por Grecia o sea un desembarco aliado en Grecia que realmente tenía una intención política que era la intención de que cortarle el paso a esas tropas del ejército soviético que venían avanzando por Europa oriental hacia el territorio o los territorios que hasta ese momento controlaba Alemania y que Churchill no había querido esta situación y este apoyo de de Roosevelt a Stalin un apoyo realmente estratégico desde un punto de vista era lógico que se desembarcara por Francia para que hubieran realmente dos frentes y para que el ejército alemán tuviera que dividirse en dos pero a su vez era o motivó que muchos de los estudiosos de la bibliografía de Roosevelt y de las relaciones entre estos políticos consideraban que desde ese momento Roosevelt tuvo una posición hacia Stalin que se podría llamar una posición de tratar de llegar a un acuerdo con Stalin y con la Unión Soviética o sea un acuerdo estadounidense soviético que de una u otra manera incluso podría haber dejado a Inglaterra a un lado en ese momento de la política internacional esto que ocurre en 1943 se repite después en la conferencia de Yalta por la conferencia de Yalta allá cuando las potencias aliadas prácticamente tenían bloqueada Alemania en esa en esa conferencia se habla de cómo va a ser el mundo después de la guerra y en esta propia conferencia también Roosevelt de una u otra manera le tiende lo que parecía ser una mano a Stalin tratando de apaciguar para así es la palabra que usa el occidente a ese comunismo soviético que avanzaba de manera incontenible por el grupo oriental para tratar de que no hubiese un enfrentamiento entre los que hasta ese momento habían sido los aliados en contra de la Alemania nazi es nuestra opinión que realmente eso fue o esa fue la política que hasta ese momento siguió Roosevelt hay que destacar también en estos marcos de la segunda guerra mundial Roosevelt es el padre del proyecto Manhattan el proyecto de la creación de las bombas nucleares y de las primeras bombas o sea de las armas primeras armas de exterminio masivo que realmente no va a ser el que las va a utilizar no es el que da la orden de la utilización de estas armas porque recién electo o sea en su tercera reelección cuando iba a empezar su quinto mandato al frente del gobierno de los Estados Unidos muere Roosevelt el 12 de abril de 1945 días prácticamente antes de que finalmente cayera Berlín y Alemania fuera derrotada muere de un derrame cerebral un derrame parece que totalmente masivo estaba escribiendo en su en su escritorio en la Casa Blanca le da un fuerte dolor de cabeza y cae hacia adelante y muere y realmente él no es el que va a dar la orden de el bombardeo nuclear contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que como bombardeo nuclear es el primer bombardeo en la historia y es el único que se daba hasta nuestros días pero que a la vez trajo consigo que el Japón imperialista ese Japón se rindiera después de ese bombardeo nuclear y evitara la muerte de lo que según los cálculos estadounidenses hubiese sido de alrededor de entre 250 mil y 500 mil soldados estadounidenses si hubiesen tenido que conquistar por la fuerza los territorios de las islas japonesas no ocurrió así creo que a Roosevelt hay que tenerlo en la historia como el padre de el nuevo momento de la historia estadounidense momento en que los Estados Unidos 1945 fin de la segunda guerra mundial se convierte en la potencia más poderosa de la humanidad situación que se mantiene incluso hasta nuestros días hasta aquí este programa muchas gracias de la historia de la historia